Está aquí la cartelera freestyle, Mahome Productions presenta Oye gente, estamos aquí activos, Mahome Productions Dímelo rapeando, la cartelera freestyle Enfoca, enfoca, suéltame Luis Grasa Hay que mostrarlo, que vengan que les voy a traparlo Aunque yo no sé del coño de los niños malos Pero como quiera vengo plan, les doy su regalo Esta vaina lo quieren, que vengan a quitármelo Que se los voy a pegar en la frente Porque yo soy un loco, yo puedo demostrarlo Tú no me entiendes que yo soy un demente Frecuentemente anilizo la mente de la gente Para que conmigo uno invente aquí en la San Vicente Tú me entiendes que lo que suena coherente Pero como quiera lo mato y siempre lo hago de frente Mi loquito yo monto una vaina asesina Tú sabes, Chandel combina Míralo aquí, este es el cinturón Esto es para valer la frente a cualquier lambor Le doy en la frente, plan ya se jodió Tú me entiendes que lo que, ¿qué te pasó? Vengo yo, te lo que, tú me lo rapeando Enfoca, lo que dice que va